Hola que tal mis amigos, espero se encuentren bien, saludos cordiales desde Los Berros, nombre de Dios, gran gómedo para todos ustedes En esta ocasión regresando a mi estudio móvil, quiero dedicarles esta canción de mi autoría titulada Doble Vida, para toda esa raza que anda en la calle, espero les guste En tu casa tú te debes comportar Como señora, como una dama intachable Atendiendo los quehaceres del hogar Mujer discreta, una esposa responsable Pero a veces cuando vas a trabajar En el camino te desvías hasta mi casa Y conmigo te vienes a refugiar Y te transformas cuando estás aquí en mi cama Y de mil maneras Infiel, que una doble vida llevas junto a mí Y que mis caricias te hacen muy feliz En tu casa tú tendrás que continuar Ahí atendiendo tu marido y la familia Pero sé que pronto vas a regresar Aquí a mi lado pa' salir de la rutina Y de mil maneras me haces el amor Arden nuestros cuerpos con intensidad Queremos ponerle frenos al reloj Pues nos falta tiempo para amarnos más Pero nadie, nadie lo debe saber Que somos amantes, que le has sido infiel Que una doble vida llevas junto a mí Y que mis caricias te hacen muy feliz Saludos grandes amigos Espero les haya gustado Dios los bendiga